La alcaldía de Vargas entregó a nuestro compañero Santiago Gutiérrez el premio municipal Fabricio Ojeda, mención información durante un acto presidido por el alcalde Alexis Toledo. La primera autoridad del municipio reconoció la labor del comunicador social como ese profesional cada vez más necesario en la Venezuela actual. Este reconocimiento que nosotros le hemos hecho a este periodista de Benevisión, Santiago Gutiérrez, porque lo estamos haciendo precisamente por eso, con su trabajo, con su esfuerzo, con su reportaje, de alguna manera apuntando en algunos casos al tema de la importancia de fortalecer la acción de gobierno, siempre en beneficio de la colectividad, en beneficio de la comunidad. Y eso es lo que tratamos de reconocer hoy. Bueno, a nombre de Noticiero Benevisión, Santiago Gutiérrez agradeció la distinción por el reconocimiento otorgado. Es un compromiso del Noticiero Benevisión continuar dando la información imparcial, la información objetiva para esta importante región del país que semanalmente recibe a por lo menos más de 100.000 visitantes. Así que el compromiso es ese, seguir informando adecuadamente y sobre todo el Noticiero Benevisión que siga cumpliendo el papel que ha venido cumpliendo como el noticiero que más información da en cada emisión y al mismo tiempo con el mayor grado de imparcialidad. Muchísimas gracias.